Estrellas de la Salsa 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 Porque le pide Dios a mi morenita de Tepeyac Cuidando a mi familia en tu estado Porque en tu sonido y cada tocada Nos hemos de vallar Organización Amantes de la Noche Chiquita Chepa Ya llegaron los Reyes Carpinteros Iba Motis, un gran pícolo Ese pícolo oso Que está hecho en buenas ruedas El famoso peligro Peligüero Tlaxcuapan Hidalgo Que chingados está haciendo aquí Vivo con la muerte Y en mi compañía Hasta aquello que me quita la vida Mientras tanto Estrellas de la Salsa Damos la bienvenida El Gordo de Fresas El Grizza de los Surcos Siempre tendremos su compañía 100% Estrellas de la Salsa 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 ¡Gracias!